Yo le invito al señor gobernador que se reúna, que converse con sus gerentes para que le informen muy bien del tema, cómo se está presentando el asunto, quién es en realidad el responsable y hablando de responsabilidad, pues los alcaldes de centros poblados lo tienen bien claro y es por eso que ellos responsabilizan al gobierno regional. Entonces, y al responsabilizarlo por el cumplimiento del mismo, por la no continuidad del mismo, es por ello que toman esta medida, el cual ahora nos pretenden en este caso involucrar, nos pretenden incluir en algo que le compete en este caso al gobierno regional. Quieren llevarlo por el tema de que la municipalidad no habría avalado, ni habría firmado la propuesta de convenio que se venció en agosto del año pasado y aquí quiero decirles, por ejemplo, es falso lo que han declarado donde dicen pues de que el convenio lo han presentado, la propuesta del nuevo convenio lo han presentado en octubre del año pasado. Déjenme decirles, por ejemplo, que en octubre del año pasado recién presentan una solicitud ya a la municipalidad por el gobierno regional donde piden una reunión de coordinación recién para abordar este tema del convenio que ya estaba o que ya se había vencido. Y el gobierno regional no es que haya presentado el año pasado o que nosotros no hayamos querido validar. El 6 de enero recién presentan la propuesta de convenio, solicitan la firma del convenio para la ampliación del mismo. 6 de enero de este año. Entonces, que quede bien claro, no es que haya sido meses atrás, octubre, como ellos lo refieren. Y para eso, miren, 6 de enero y el día de hoy, 15 de enero, que hay sesión de consejo, se va a plantear y se está poniendo una agenda para la aprobación y la suscripción del mismo. Una semana en el plazo establecido por normas y no queramos en este caso confundir a la colectividad de Cajamarca, ni ellos quieran deslindar y enviar las responsabilidades a nosotros como gobierno local, que en realidad no lo tenemos. Entonces, frente a ese tema, no confundamos a la colectividad que la pelota está en cancha del gobierno local. La pelota, la cancha, la responsabilidad, y que lo deberían asumir con seriedad, con responsabilidad y con compromiso, así como lo mencionaban en campaña, es por parte del gobierno regional y no del gobierno local, como lo vienen, en este caso, tergiversando o dando a conocer a la colectividad.